Estos son los mitos y realidades del coronavirus. Este viernes fue el primer caso de coronavirus en México, algo que alarmó mucho. Aunque también como buenos mexicanos, no pueden faltar los memes. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Lo que es cierto es que se creó mucha incertidumbre sobre qué es lo que deberíamos hacer si es que en nuestra ciudad se llegara a presentar un caso. O si es necesario no salir de casa o cómo se contagia, por lo que es importante que sepas qué es verdad y qué es mito acerca de COVID-19. 1. ¿El clima en México ayuda? Sí, esto es verdad. El clima caliente ayuda a frenar un poco la transmisión del virus. El clima seco reduce el tiempo que el virus permanece en el aire y la temporada calurosa ya está cerca. 2. ¿La vacuna contra la influenza nos protege? No, ese mito es falso. El COVID-19 es tan reciente y diferente que necesita su propia vacuna. Sin embargo, aplicarse la dosis es muy recomendable para proteger la salud. 3. ¿El ajo y los antibióticos ayudan a prevenir la infección? No. Es cierto que el ajo es un alimento con alto potencial de nutrientes, pero no hay evidencia de que proteja a las personas ante el nuevo coronavirus, mientras que los antibióticos solo atacan infecciones bacterianas, más no el virus. 4. ¿Peros y gatos pueden transmitirlo? Un perro en Hong Kong que estaba en contacto con una persona que sí tenía el coronavirus, se le han hecho pruebas y han detectado que tiene el virus. No tiene la enfermedad, lo cual no quiere decir que no esté enfermo, ni que vaya a enfermar, ni que pueda contagiar la enfermedad. Aunque no está de más lavarte las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. 5. ¿Puedo contagiarme al recibir un paquete de China? No, no corres ningún riesgo, por lo que el virus no sobrevive mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Las medidas que sí debes de tomar son 1. Lávate las manos frecuentemente o límpialas con un desinfectante de manos a base de alcohol, pues esto matará al virus si está en tus manos. 2. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos, así evitarás cualquier tipo de contagio. 3. Mantén al menos un metro de distancia con las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 4. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 5. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica de inmediato. 6. De manera general, adopta medidas de higiene cuando visites tiendas de animales vivos, productos frescos o mercados de producto animal. 7. Evita el consumo de productos de animales crudos o pocos cocinados a fin de evitar la contaminación cruzada. Yo soy Majo Loredo, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.